Nací en Oruro y he tenido la dicha, la bendición de tener una infancia inmensamente feliz. Algunos recuerdos que vienen a mi mente son, por ejemplo, mi madre enseñando a persignarme, enseñándome cómo comer, cómo usar los cubiertos, Blanca es mi madre y Guillermo, mi padre, enseñándome en una de las pampas de Oruro a manejar bicicleta, lo cual me ha costado bastantes días. Soy el menor prácticamente de una familia enorme, contando primos, tíos y todo, que deben ser como 100. Entonces, en la generación de primos he llegado a ser algo así como realmente el menor. Parece que era tan mimado que realmente tenía muchísimos privilegios. Algunas anécdotas hay de las muy interesantes, pero bueno, por ejemplo, recuerdo a mi amadísima prima Carol, que prácticamente me convertía en diferentes personajes. Recurrentemente, me disfrazaba de ratón, de payaso, y en una de esas me había disfrazado de cholita. Y me había tomado una foto, y yo tenía tanta vergüenza de que me vean vestido de mujercita y de cholita, que me habían jugado una broma tremenda. Que me puso los pelos de punta. Tenía mi tía, bueno, todos vivíamos en el edificio, en la plaza Castro de Padilla, en Oruro. Y a una cuadra, más o menos, vivía una tía muy querida, mi tía Bonnie. Y yo siempre, a veces sin pedir permiso, me escapaba para pasar la tarde con ella. Me mimaban inmensamente. Y en una de esas que me fui sin avisar, sucede que en la casa no sabían a dónde fue un niño de 7 años. Y estaban inmensamente preocupados. Entonces yo, bueno, después de haber tomado el té y tenía un juguete de regalo y todo aquello con la tía, volví. Estaban inmensamente preocupados, enojados, y además querían darme una lección. Entonces me dijeron, ¿cómo es posible que no hayas avisado dónde vas? Nos hemos asustado tanto que hemos tenido que llamar al periódico. Hoy hemos publicado Niño Perdido en el periódico. Y no teníamos otra foto. Hoy hemos tenido que poner la foto de cholita. Entonces, bueno, obviamente se me pusieron los pelos de punta. Dicen, ¿pero cómo? Y no han podido poner otra foto. No, no, no hay remedio. Mañana ya está contratado y va a publicarse en el periódico mañana. Después de los primeros años en Oruro, mi familia se muda a Cochabamba. Por una situación laboral de mi papá. Entonces, a los ocho años yo llego a Cochabamba y de ahí un poquito más adelante empecé a curiosear. Primero la zampoña, un poco de charango. Tenía bombo, tenía pinquillo, tenía tarca. De manera autodidacta, pero sentía que de alguna manera cualquier tipo de música, bueno, la música que me despertaba tenía emocionalmente un efecto muy fuerte sobre mí. Tengo un hermano maravilloso, Guillermo, que siempre ha sido como mi maestro a nivel humano. Y él tocaba y cantaba y tocaba, por ejemplo, la trova de Silvio Rodríguez. Yo tendría unos diez años. Y me echaba detrás de él a escucharlo cantar. Entonces, a veces la música me producía alegría y a veces él no se daba cuenta, pero yo estaba llorando, emocionado atrás. Y por otra parte, también una música que era más rítmica, hacía que me mueva, no podía quedarme quieto, tenía que participar de aquello. Hasta que llegó la guitarra clásica, más adelante. Y en esto también le agradezco a mi hermano, porque se presentó un día en que él tenía la guitarra, que él había dejado, estudiaba medicina. Era muy ocupado. Y la guitarra estaba en su cuarto, entonces yo la agarré y trataba de obtener algún sonido, no sabía cómo. Él vino muy apurado, entonces me dijo, oye, qué bueno que estés tomando interés, pero sabes que ahora estoy tan apurado. Tengo un examen en la facultad. Nos vemos más tarde. Chau, chau, chau. Cuatro horas después, más o menos, seguramente dio su examen. Y yo seguía curioseando con la guitarra, tratando de obtenerle algún sonido. Y él llegó con un amigo que fue mi primer profesor de guitarra. Entonces ese es un gesto que obviamente agradezco desde el alma, de por vida, y que ha marcado el inicio de todo esto. La guitarra es el mismo, ¿no? La guitarra es el mismo. Yo soy el titiretero, bueno, el marionetista, que está por detrás, manejando todos los hilos, manejando la marioneta para que haga un monólogo y pueda encarar diferentes papeles. A veces tristes, a veces tiene que bailar la marioneta de la manera más chistosa, a veces tiene que llorar desesperadamente. El titulo de la marioneta de la marioneta. La guitarra es el mismo. El titulo de la marioneta. La guitarra es el mismo. El titulo de la marioneta. El titulo de la marioneta. El meterme en la música siento que me ha servido para vencer diferentes timideces muy grandes que yo tenía en mi etapa adolescente. Me hizo desenvolverme con mayor facilidad, pasado el tiempo, hasta prácticamente eliminar cualquier timidez. Entonces, el hecho de enfrentar un público, de tener que ofrecer tu producto artístico con la personalidad suficiente es algo que desde chiquito me ha ayudado mucho. Le agradezco eso a la guitarra y además los grandes modelos y los grandes maestros. La guitarra y además los grandes maestros Creo que desde siempre me han emocionado guitarristas, valga la redundancia, guitarristas que logren emocionar. Aunque escuchaba velocidades inmensas en el trío que hacía con Aldi Meola, Paco de Lucía, John McLowling, esas velocidades supersónicas en la guitarra, ah, qué interesante, ¿no? Pero quien verdaderamente me emocionaba, por ejemplo, era un poeta de la guitarra clásica, como podría ser Andrés Segovia, como podría ser Julian Brim, que han sido dos modelos inmensos, ¿no? Y al igual que otros que vinieron más adelante. Y al igual que otros que vinieron más adelante. Mi primer concierto, también en Cochabamba, fue en el Centro Patiño. Recuerdo el programa que tenía, por ejemplo, la Catedral de Agustín Barrios, Asturias, de Isaac Alvéniz. Un momento de inmensa emoción, de nervios, pero además de una ilusión gigantesca. En los primeros años, el plan con mis padres, en algunas conversaciones, fue decir, está aprendiendo la guitarra y le está yendo muy bien. Por ejemplo, cuando gané el primer premio en Tarija, por ejemplo, el concurso nacional, tenía 17 años. Y está muy bien, la música va a ser un adorno, pero a la vez, hijito, sería bueno que tengas otra profesión, por las cuestiones económicas y para que tengas estabilidad, ¿no? Y a la larga, que yo siempre me comunicaba con ellos y les decía mis sueños, me nació pues la necesidad de decirles, no voy a poder hacer bien esto si no me dedico íntegramente a esto, ¿no? Y ahí viene, pero, pero, ¿qué vas a hacer? Quizás te va mal económicamente, te vas a morir de hambre, ese dicho tan popular en nuestro medio, ¿no? Y mi papá siempre recuerda la conversación que tuvimos, que yo hasta ya la había olvidado. Y era que yo le dije, papi, es que yo no quiero ser cualquier guitarrista, yo quiero ser como Segovia. Este sueño quizás irreal, exageradamente gigante, hoy en día, inclusive, yo quisiera llegar a ser como lo que fue un goloso como Segovia, ¿no? Pero, él cuenta que fue lo que le convenció y me dijo, bueno, ya, no te voy a molestar más con hacer otra profesión, apostamos por el proyecto, adelante. En una de mis experiencias más maravillosas, que fue el concurso internacional de Sarauts en España, que fue, bueno, antes del concurso de Barcelona, que creo que es el, uno de los premios más importantes de mi carrera, yo había llegado, era el primer participante de la mañana, con concursantes de muchos países, y en el conservatorio donde se hace el concurso en Sarauts, en la costa del País Vasco, habían dos leones blancos, dos estatuas. De alguna manera me habían impresionado tanto, que creo que se me han vuelto mi emblema personal hasta hoy. Yo quisiera ser un león blanco, no solamente porque es poderoso, sino que ayuda al resto, y además es sensible. Todo forma parte de un proceso, que quizás parte de la timidez y se va destapando hasta poder proponer el producto, vender tu producto, vender tu charque de otra manera, con más propiedad. La primera vez que había salido de Bolivia, fue a raíz del primer premio en el concurso de Tarija, a mis 17 años. Y este premio que fue muy interesante, incluía ir a Caracas a tomar clases magistrales con el gran maestro venezolano Alirio Díaz, participar de un festival y todo aquello. Pero es dos años después, y a raíz de que yo estudiaba, venía de Cochabamba, permanentemente a La Paz, a tomar clases con Gentaro Takada, un interesantísimo guitarrista japonés, que hizo una gran labor didáctica acá en La Paz. Y él, años atrás, había sido alumno de quien fuera el más importante profesor de la guitarra clásica en América Latina, que fue el uruguayo Abel Carlevaro. Entonces, bueno, tenía alumnos que venían de Alemania, de Japón, de Corea, de Estados Unidos, que iban a Uruguay para perfeccionarte con este gran cerebro de la guitarra. Y Gentaro Takada, viniendo de Japón, era uno de esos casos, que después de formarse en Montevideo, había venido a hacer una labor a La Paz. Pero eso me inspiró, terminando más o menos una etapa formativa con Takada, cuando tenía 18 años, a irme a Montevideo para estudiar con el propio Carlevaro, y con quien fueran dos de sus más importantes discípulos, que son el gran guitarrista uruguayo Eduardo Fernández, y mi querido profesor del conservatorio de allá, que fue Mario Paisé. Y más adelante, dos experiencias diferentes, pero también maravillosas, haciendo dos posgrados, cuando ya me había graduado del conservatorio de Montevideo, en Barcelona. Entonces, un posgrado sobre guitarra flamenca, con el maestro Manuel Granados, y otro sobre guitarra clásica, con el maestro Guillén Pérezquer, en el conservatorio del Liceo de Barcelona. Además de otras experiencias, por ejemplo, con Eduardo Isaac en Argentina. Son cosas que yo agradezco inmensamente, porque se ha ido formando un rompecabezas, que hoy en día me tiene muy feliz, y que forma un bagaje que yo puedo transmitir a mis alumnos, bueno, a quien lo quiera recibir, con el corazón y con las manos abiertas. El debut en Londres, que creo que ha sido un reto muy importante para mí mismo, una preparación también sumamente ardua, que se efectuó en el 2011, en el Queen Elizabeth Hall, en el Purcell Room de Londres. son hechos que me inspiran a seguir adelante y a siempre tener proyectos para poder ser amigo de la guitarra. Mi querido colega y amigo Pira Ibaca siempre ha sido un referente, inspirador desde mis años de adolescente, y más adelante se fue transformando en una amistad muy fuerte y de tremenda confianza. Otros dos personajes interesantes nacionales con los que he tenido el honor de trabajar, bueno, primeramente Matilde Casasola, se dio una experiencia muy interesante en Sucre, porque en el 2006 voy, doy un concierto en la Casa de la Libertad, y resulta que Matilde, a quien yo conocía de nombre y con gran admiración, había estado en el público. Después en el camerino se me acerca, hola Marcos, encantada, soy Matilde Casasola y tengo un regalo para ti. Entonces, bueno, qué dicha inmensa, ¿no? Maestra, es un honor conocerla. Y me expuso el regalo, era nada menos que una pieza llamada Las Frontas, original para guitarra, que no se había estrenado nunca, es para guitarra instrumental, no, no es para canto y guitarra, ¿no? Y me decía, sería un honor, bueno, tú que tocas tan bien la guitarra, me gustaría que la estrenes, y tú me avisas cuándo haces el estrenado. De ahí la cercanía, además de amistad, de respeto y de inspiración. Con Matilde has sido siempre muy cercana, considero a Matilde una fuente de inspiración maravillosa, un ser absolutamente sublime, que está permanentemente apreciando la belleza del mundo. Cosas que a veces al resto se nos pasan. En la actualidad, tengo también el honor de hacer un dúo, bueno, con música de Matilde y mucha otra música, con la gran cantante Emma Junaro. Y esto también ha sido una experiencia sumamente grata para mí, que es una actividad que disfruto inmensamente. Vamos a sacar muy pronto nuestro primer disco, y pues es un privilegio, de verdad. Ahora tengo a las puertas la presentación de mi nuevo disco. Mi nuevo disco se llama Postres del Mundo, y tiene música de diferentes sitios. Desde luego, música boliviana, un estreno que es la cueca romántica y final del maestro Gunter Vilar, que fue uno de mis primeros mentores. Música argentina, por ejemplo, La Suite del Recuerdo de José Luis Merlín, Luceros de Juan Galino, música de Grecia, Dos Epitafios de Miki Stiodorakis, Sakura de Yukihiro Yoko, uno de los emblemas de la música japonesa, además de música de otros géneros distintos, por ejemplo, algo del rococó español, en una sonata de Mateo Albenis, del compositor estadounidense Andrew York, tocó Andesi, y es un repertorio tan variado, y creo que tan fácilmente penetrable en el corazón de las personas, que he querido ponerle ese título, Postres del Mundo. Hoy en día, el hecho de hacer carrera, una carrera internacional, con la guitarra, lastimosamente marca una época en que los concursos, las competencias nacionales, son de primer orden. Lo digo lastimosamente, porque el mero hecho de compararse con otros, es algo absolutamente tonto, y uno debería poder superarse, simplemente con el parámetro de que, estoy mejorando. Pero estamos en un mundo complejo, donde los concursos, al menos en el caso de la guitarra clásica, te dan credenciales, como para poder entrar a circuitos más importantes en un futuro. Uno de mis sueños ha sido aportar, también en la pedagogía de la guitarra. El hecho de que aquí, a 15, 20 años, se pueda tener una propuesta conocida por los que estamos sumergidos en esto. Y además, de aquí seguramente a 50 años, cuando ya no esté, que se recuerde con cariño el aporte de un boliviano que ha querido sentar un grano, un terrón de arena, en el desarrollo de la guitarra en su país. Esto para mí es fundamental, además de la parte concertística, que me importa, también en ese ámbito, dejar algo establecido, haber tomado de diferentes fuentes para hacer una amalgama que pueda ser beneficiosa para la música. Entonces, yo lo que me imagino es seguir con la actividad que ahora hago, pero seguramente con una proyección más grande, que el aporte quede documentado, que sea apreciado y seguramente recordado con una sonrisa por quienes han tenido contacto con él. Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica la Educación Cívico Patriótica y la Universidad de Fomento a la Educación Cívico Patriótica. ¡Gracias!